Uy, qué hermoso espíritu navideño, no vayan a festejar tanto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Peliz Navidad! ¿Qué estás trayendo, papá? No es, no mire que te doy bolsa pa' todo, bolsa pa' todo ¡Vamos, culián! ¡Eh, culián, pero esas son bolsas! ¿Y bueno, qué querés que te traiga? ¡Pero, amor! ¡Eh, hola! ¿Cómo están? ¡Baza guiño, guiño, otario! ¿Qué querés? ¡Ya la tomamos! ¡Ya la tomaste toda, culián! Y como vos te portaste bien en este año, el premio a dos flores pa' todo ¡Sí, en el culo! A ver, que me metes él en el culo, este gordo culián ¿Qué es la Navidad? ¡Hala, la mierda, papá! No es, culián, bolón Todavía no llegamos al 25 y ya te estás rematando ¡Mira este tirazo! ¿Qué es lo que haces en mi casa? ¡Es un ayurudín, pendejo! ¿Pero qué te lo tragaste? ¿Los llegaste? ¿Los diste? ¿Qué lo vayas a dar, culián? ¡Oh, ya los llegaron! ¡No te metes el palo! ¡No metes el palo y dejá de la mercancía! ¡Pero qué! ¡Para poco! ¡No te metes el palo y dejá de la casa! ¡Dame! ¡No te metes el palo y dejá de la casa! ¡Dame! ¡Oh, oh, oh, oh! es el hecho de regalar y estoy chupando ya estoy tomando te estoy esperando le vamos a conseguir carlos ya le puse cuerno a los caballos para mí le corté tres amas de paso y bueno dale y pato para que colia que son los reyes magos dejate de hinchar la bola 15 va a saltar que vaya a saltar una tapia o vaya a rodar la tapia y papá noel es la imagen del capitalismo es un producto del consumismo porque festejamos la pólvora que no se sortea una noche con vos bueno no mejor sortea una bolsa culo porque festejamos la pólvora es el síndrome de una sociedad violenta que te pasa loco estas fiestas ya no son lo mismo no porque loco ya no se cagan a tiro bueno mejor hermano que mejor no sabía lo que era la emoción la adrenalina sentí cuentazo al aire a las 12 de la noche a la mañana y al amanecía como se correteaban como se tiroteaban y como se pedían perdón después no sabés lo que era eso hermoso, 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 ahora no hay nada no hay nada de eso no se cagan acaso no dijimos no a la pirotecnia no hay nada de eso que me da a ese pelote eso hace mal en los perros no lo lleventa a los tímpanos los tímpanos que soy green pig que soy con la bajita que es green pig que es raro que no te vayas a gusto si vos estás con los perros que son grimes de los caninos que es grimes de los caninos a vos te voy a dar un hueso si vos salta tu canino eso le hace mal a los animales Este es el árbol del Mesías. El Mesías, el Mesías. El Nino de Dios, Jesús y el Papá Noel se lo tomó todo y no trajo ningún regalo. No me trajo ningún regalo. Ya no me tienen que regalar, dicen porque tengo 30 años, pero yo quiero ver el regalo. Pero yo me dio el Mesías. El Mesías yo me dio el regalo. Y el Mesías yo vio a Messi. ¡Vámonos a Argentina! Papá Noel es un vago. ¿Tenés que tener una chimenea vos ahora? Sí. ¿Y qué hace que no tenés una? ¿Vas a llegar tarde, hermano? No, tenemos tiempo. ¿Cómo vas a hacer para dentro? ¿Te aceitas? Meo, meo. ¿Te intervasas vos, boludo? Oye, flacota. Oh, Papá Noel. Es un invento de los Yankees. Oh, papá Noel. ¿Qué te pasó? Te agarró la guerra de Ucrania, hermano. La tercera guerra mundial. No, yo no tenés el semero, hermano. ¿Qué le empeñaste en el trance? Tío, viste lo bueno. ¿Qué? ¿Cómo viste? Si ya no te jones, chavotare, boludo. Me da ganas... ¿Vos qué sos? Papá Noel. Los llegales menos, boludo. ¿Qué es lo bueno? Aunque sea, tirame una vez. Claro, boludo. Doy lástima, hermano. No me voy a hacer un peso así nunca, boludo. Y Dios es Argentino. Nuestro llegalo ya fue bendecido a Argentina. ¿Qué es lo que hacés? Así, va muerto. Bajá de ahí, pilotudito. ¿Qué? ¿Qué decíamos en Argentina? ¿Te voy a dejar matando? Mirá. Mirá a ver Jesús. Sí, ya lo voy a conocer cerca si sale así, boludo. En breve lo voy a conocer, culiado. Abuela, Messi es el regalo Argentina. Y hermano, ¿cómo has pasado la Navidad? Tengo los huevos al plato con la Navidad. Los cuetes, gastar plata, todo chupado. Tienes los huevos al plato la Navidad. Uy, bueno. ¿Con quién estoy? Con el hermano el Grinch. Pará un poco. Agua fiesta. Pará. Ya se viene la tormenta. No, no vengás. Acá está la tormenta. Si ya baña todo, boludo. Arruina todo. Esca, hermano. Y fruta un poco. Está bien, boludo, que se llenea en Navidad. Pero no hace falta que gastes ni nada. No podés estar mala onda. Esca. El fan club de Papá Noel ahora. Nuestro año ya fue regalado en este año futbolístico. Hemos ganado. Hemos sido campeones. Así que no pida más regalos. Basta de Papá Noel. Basta de capitalismo que ha saturado nuestros bolsillos. Vamos. Vamos a la Argentina. Vamos a la Argentina. Eh. ¿Qué haces, pelotubito? Somos campeones, hermano. Yo lo sé. ¿Qué haces, culé? ¿Dónde vas? Me voy caminando. Soy yo del Patio Alma ahora. ¿Hace cinco días que te llevas acá, culé? Bueno, ahora, qué sé yo. ¿Cuándo sale? No, siete tiempos, hermano. Consagra, tome, acá. Bueno, ¿qué querés ir al Patio Alma? ¿El próximo Mundial, culé? Bueno, entonces, ya saben. Fete acá, nada más. Vamos, cabrón. Del amor a sus hijos y a sus perritos. Mientras tanto, vayase suscribiendo porque si vienen más videos como estos. ¡Feliz Navidad!